Novena al Niño Jesús El viaje a Belén Sexto día de la novena navideña, 21 de diciembre Iniciamos Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración para iniciar Padre Dios, que amas tanto a los hombres y mujeres, que nos diste a Tu Hijo Jesucristo como el mejor regalo de amor. Concédenos que, al celebrar Su nacimiento entre nosotros, no lo busquemos entre bombillos brillantes y luces de colores, sino en el encuentro con los hermanos y hermanas que sufren, que necesitan nuestro cariño y solidaridad. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del Santo Evangelio Sucedió que, por aquellos días, salió un edicto de César Augusto ordenando que se empadronase todo el mundo. Este primer empadronamiento tuvo lugar siendo gobernador de Siria, Sirino. Iban todos a empadronarse, cada uno a su ciudad. Subió también José desde Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y familia de David, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Reflexión El pueblo judío era una nación pequeña sometida al imperio romano. El emperador ordenó un censo que debió realizarse hacia los años 5 o 7 antes de nuestra era. José y María tuvieron que dejar la casa de Nazaret precisamente cuando faltaba poco para que naciera su hijo Jesús. Los esfuerzos, así como los sacrificios y dificultades padecidos durante el viaje, debieron ser grandes y abundantes, como podemos imaginar en tales circunstancias. Más de 100 kilómetros de ásperos caminos separan a Nazaret de Belén. María y José, llenos de fe en Dios, de quien reciben toda su fuerza, hacen ese camino y cumplen así lo ordenado. Oración Señor, Padre del Cielo, te suplicamos que nos enseñes a superar todas las dificultades que encontremos en nuestra vida y en nuestro camino. A ejemplo de María y José, quienes venciendo toda adversidad, lograron llegar a su destino, y en el tener la ocasión de preparar a nosotros también un Belén en nuestro corazón para Él que pronto va a nacer. Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. A continuación oramos un Padre nuestro, un Ave María y un Gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Propósito Voy a superar las dificultades que me impiden seguir a Cristo y vivir el Evangelio. Oración final para todos los días Jesús mío, tú padeciste en esa noche helada y luminosa de diciembre. Ayuda a los necesitados. Niño Jesús, tú que no tuviste sino un pesebre para dormir esa primera noche de tu vida terrenal. Ayuda a los que no tienen un techo que cubra sus sueños. Niño Jesús, tú que fuiste rechazado por los poderosos de la tierra. Ayuda a los tristes, a los que no tienen trabajo, a los que pasarán esta Navidad en una cárcel, a los enfermos sin esperanza. Y a nosotros que tenemos más que otros, y que somos tan dichosos, porque tú lo has permitido así. Danos un corazón agradecido y ayúdanos a ser generosos. Divino niño, que vas a nacer en un portal, ven ahora a nacer en nuestras vidas. Haznos comprender que nada hay sin ti, y llévanos de la mano a la gloria eterna, para gozar de tu divina presencia para siempre. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por escuchar esta oración. Si te ha gustado, te invitamos a colaborar con Oraciones para Todos, suscribiéndote a nuestro canal, dándole me gusta a este video y compartirlo. Gracias, gracias, gracias. Dios los bendiga.